Este es un ocelote ¿Qué? Ocelote Solo es uno Y es un gato Es un ocelote ¿Es un gato? Pero como a un gato le pueden crecer mancha Si puede hacer el gato Acá abajo está el oso polar Sí, güey Mira, papá Vamos a ver al oso ¿Tayra o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tayra? ¿Tayra? Una tenía pero un chiquito ¿Tayra o qué? ¿Qué es eso? ¿Tayra? ¿Tayra? ¿Tayra?